¡Arrancamos en el show de las 7! Porque hoy hemos venido de negro, porque tenemos una resurrección. Hombres de negro y no específicamente porque estamos de luto en la farándula. Como ayer lo dijeron ciertos programas, como ayer enterraron la lengua o quizás el personaje de cierta persona que siempre se coge o se arranca a pitos y lo enterraron en un féretro de niño. No sé si esto sea premonitorio, si esto sea algo positivo o negativo para los programas que se metieron en esta novela, porque realmente me pareció a mí como un guión de telenovela eso. Así es, mi querido Juan, se está conectando la gente y quiero mandar un saludo a Estados Unidos, a España, también nos ven en Francia y hasta en Canadá. Vamos a tener que estudiar tres idiomas para poder ir a todos estos países porque definitivamente la gente donde tiene señal digital, allá estamos con TV Digital y el show de las 7. Juan Luzbano presente y vamos a conversar de todos estos temas porque resulta, mi querido Juan, que definitivamente todo esto tiene que ver también con un mensaje subliminal. Recordemos que hay ciertos rituales y ciertas situaciones donde cuando meten en el féretro a alguien, o cuando queman a alguien, o cuando entierran a alguien, están tratando de mandar un mensaje al universo. La pregunta del millón es, ¿usted cree que le lleguen esas energías a Ricardo Delgado? ¿Sabe que yo creo que siempre cuando enviamos energías hacia alguna persona o algo, si lo hacemos con la buena intención, obviamente le van a llegar buenas energías. Pero si lo hacemos con el ánimo de dañar a una persona, obviamente le van a llegar cosas negativas. Y yo creo que lo que hicieron ayer fue un poquito más allá del show. Creo que quizás intentaron hacerlo. Obviamente las redes están encendidas porque están hablando de esto que hicieron este show de ambos programas. Pero yo creo que sí se les fue como que un poquito la mano. Debieron, no sé, hacer de otra manera el show. Debieron dirigirse de otra forma. Por eso es que la primera nota tenemos en el primer bloque a dos conocidos penalistas del Ecuador, quienes se están enlazando ya a la señal, porque si usted quiere estar pendiente de las acciones legales que se van a tomar en torno a algunos casos de la farándula, tiene que activar la notificación, dejar su comentario. La campana, la campana. Y la campana. Ring, ring. Así es. No está la campana. ¿Qué es que pasa, producción? Yo no sé qué es que está sucediendo acá. Me confirma, producción, si ya están justamente los abogados, los penalistas. Ok, listo. Voy a conversar un poco acerca de lo que sucedió en justamente los programas que usted mencionaba y también de los casos que tenemos activados hoy por hoy en la justicia ecuatoriana. Uno de esos, pues, es el caso de Pepe Tola, quien ya está sentenciado. Pero, ¿cuáles son las alternativas jurídicas que tiene Pepe? Esto va a responder, pues, uno de los doctores, Luis Hernández Bisueta y el otro gran jurista también, Emerson Calderón. También la activación... No es Emerson Morocho, ¿no? No, no, no. Emerson Calderón. Emerson Morocho es un muy buen cómico. Este, en cambio, es excelente jurista. Bueno, y Verónica Salto finalmente activa de nuevo la denuncia que tenía en contra de un conocido personaje de la farándula un poco folclórico. Por eso justamente no ha venido el día de hoy porque está en todos estos trámites legales. Primero nos vamos a ir entonces con la nota de alguien que también creo que mandó buenas energías en este caso. Porque Urrutia explica por qué le puso Efraín o le va a poner Efraín a su hijo. Póngale play y comentamos. Le dije a Melanie, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero llamarlo al bebé Efraín, si es varón. Digo, no me importa nada. Digo, yo quiero llamarlo así. Es una necesidad que yo tengo. Tengo que hacerlo. ¿Qué crees que él te hubiera dicho? Yo creo que se hubiera sentido honrado. Yo me siento honrado de llamar a mi hijo así. Y como tú lo dijiste, yo me le acerqué a Nachita. No sabía, no sabía cómo hacerlo. No sabía qué decirle. No sabía qué iba a pensar. Yo solo me acerqué y me arrodillé y le dije, le dije, Nachita, Nachita, por favor, mira, te voy a pedir un favor. Por favor, estoy, estoy, estoy pensando esto. Quiero que tú, no lo tomes a mal, Nachita, pero yo quiero, si mi hijo es varón, quiero ponerle el nombre a Efraín, porque necesito honrarlo. Y Nachita solo me cogió, me dijo, mi hijito, es lo más lindo que han podido hacer. Muchísimas gracias. Y se puso a llorar. Pedro, quiero agradecerte, Nachita, por haberme dejado ponerle el nombre de tu hijo, de este gran hombre. Bueno, y esa es la explicación que da Urrutia, quien fue criticado y de alguna manera también contradecido en las páginas de Farándula y en algunos programas irresponsables que decían que se estaba aprovechando de la fama o del mismo nombre de quien en vida fue Efraín Ruález, que para mí me parece perfecta la explicación. Ella no tiene que darla realmente, pero esa anécdota que tiene con la mamá de Efraín y que la propia madre le dé, en este caso, la venia, como él menciona, me parece fantástico porque el día de mañana si yo le quiero poner a un hijo mío, Juan, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Porque a la final, si usted se hace tan amigo mío y yo quiero ponerle el mismo nombre, ¿qué más da? O no sé lo que opina usted, Juan. Oiga, Emilio, ¿pero a qué se debe ese ímpetu, esas ganas de Urrutia, de ponerle el nombre del extinto presentador a su bebé? ¿Por qué? ¿Qué será que él siente? ¿Qué tiene alguna deuda pendiente con él, con la familia, con su programa? ¿Qué será? O sea, realmente, si no lo explica, no sabemos entonces cuál es el trasfondo. Le hace pensar al pueblo, y yo me incluyo porque soy parte del pueblo, le hace pensar que a lo mejor se está tratando de agarrar de algún problema, de algún momento mediático, para poder sonar, para poder estar en la boca del resto, para poder evolucionar su carrera. Como bien sabemos, está empezando una carrera diferente acá. Se está proyectando de una manera distinta y le está yendo muy bien. Ha sido criticado ya por sus looks, porque tienen similitud con las de Efraín. Y ahora con lo del bebé, que le van a poner el nombre de Efraín, justamente. Entonces, yo sí creería que a lo mejor él está aprovechando este momento, este que está sucediendo en pantallas, para poder sonar, o quizás estar en la boca del resto, para poder, qué sé yo, estar en un sitial diferente. Me gusta que me contradiga, pero con argumentos y con bases. Por eso le digo, no sé cuál es el ímpetu. Por eso, yo le voy a explicar, porque en primer lugar, él no está imitando a Efraín, él me está imitando a mí, porque yo me vestía primero con levas y todas esas cosas, creo yo. Y bueno, es una burla realmente, porque aquí no hay imitación, el día de mañana yo me pongo un sombrero como el suyo, y la gente va a decir que yo lo estoy imitando a usted. Eso dejémoslo a un lado, partamos con el nombre y finiquitemos con eso. Los nombres tienen significado, por ejemplo, Efraín significa el que no para de reír, Juan significa el mensajero. Entonces, el día de mañana, si yo quiero tomarme uno de esos nombres, valga la redundancia, quizás es porque tiene algo que ver con lo que estoy viviendo. Efraín siempre va a ser el mensajero para mí de la paz, del amor, el mensajero de Dios. Y sabe qué, yo, si tuviera un hijo, sí le pondría Emilio Efraín, y que se venga encima quien se tenga que venir. Culminamos con ese tema porque ya tenemos justamente conectados a los doctores en jurisprudencia, el doctor Emerson Calderón y el doctor Luis Hernández Bisueta, grandes amigos de la casa y grandes amigos del programa. Buenas noches, son las 7 y 15 pm, mis queridos doctores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo les va? Mucho saludar y muchas gracias por la invitación. Siempre, a pesar de la apretada agenda con la que uno se encuentra por temas de trabajo, siempre va a haber espacio y tiempo para atender las consultas que se requieran por los medios que sean necesarios. Doctor Luis Hernández, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Me sumo a las palabras del doctor Calderón. Un gusto poder acompañar en este espacio y estamos siempre dispuestos para cualquier consulta que se requiera. Bueno, y los he justamente convocado y gracias por la apertura de parte del Sola 7, de Juan Lumbano y de mí, porque también hay una denuncia que ya reposa en uno de los juzgados de lo penal. Voy a ponerla a continuación, no sé si producción me ayuda. Y creo que usted, doctor Emerson Calderón, es el que está manejando esta situación y me gustaría que los dos expliquen cuál es la pena privativa de libertad que en este caso podría enfrentar el señor Santiago Castro, quien pues ya está acostumbrado a hacer este tipo de situaciones. Sí, voy a adelantarme con la lectura del documento. Dice, se adjunta denuncia escrita con anexos. Ahí está. Gabica Villegas Juliana Elizabeth, denunciante, Santiago Castro, sospechoso, no reconocido. Bueno, nosotros vamos a manejar este tema lo más responsable y obviamente por eso hemos solicitado la presencia digital de los abogados para que nos expliquen un poco más, porque aquí no es que queremos acusar ni que te vas a ir a la cárcel ni que te vas a ir a prisión, sino que queremos saber justamente cuáles son las acciones que están tomando. Me escucha Emilio, sí, me escucha claro. Ahora sí, ahora sí, claro. El tema es el siguiente, es absolutamente un tema muy sencillo, no es un tema que nos tenga o nos interese o nos preocupe tanto porque el responsable de que va a pagar, va a pagar con prisión. De eso no tenemos la menor duda. Siempre lo hemos dicho que cuando se hacen las cosas en derecho y con responsabilidad se logran los resultados. Ahí hay un supuesto delito de extorsión que se ha cometido en contra de una ciudadana por una persona que al parecer se acostumbra a utilizar estos mecanismos pero va a tener responsabilidad. Una situación aclaratoria es que no está en los juzgados que he mencionado en los juzgados de lo penal sino que es una denuncia que ha iniciado el curso como corresponde en la fiscalía. Va a continuar las diligencias investigativas, se van a realizar las pericias que tengan que realizar, se van a llamarse a rendir versión a quien tenga que rendir versión y en ese sentido luego de todo el curso investigativo se va a tener que establecer las responsabilidades penales. Pero insisto, no amerita necesariamente el criterio de muchos juristas porque es un tema absolutamente sencillo, es pequeño el tema. La persona va a tener que responder con una pena privativa de libertad sin duda que sí, va a ir preso sin duda que sí, a no ser en el camino se le va a dar la oportunidad de que pida disculpas por el error que ha cometido, que devuelva la plata que recibió y en ese sentido si la víctima desea disculparlo, desea conciliar, perfecto, se le aceptará porque el tipo penal se admite la conciliación. Si no la víctima no le interesa conciliar y quiere que la persona esta pague prisión, pues así tendrá que ser sumado a la reparación integral a la que está obligado a pagar por el acto delictual que cometió en contra de la ciudadana. Abogado, buenas tardes, Juan Lumbano le saluda acá. Bueno, entonces usted está dejando en claro que habría una alternativa, es decir, la persona implicada, el demandado, tendría la oportunidad de pedir disculpas públicas y regresar los valores que él adeuda y esto sería como que la única opción que lo salvaría a él de la cárcel, ¿es correcto? ¿Cómo le va, Juan? Mucho gusto saludarlo. A ver, unas puntualizaciones. El denunciado no es que debe un valor, no, es una deuda en materia civil. El denunciado tiene en su poder dinero producto de una extorsión que fue denunciado. La única posibilidad es que si él pide disculpas y se arrepiente del acto delictual que cometió, como en cualquier proceso investigativo en materia penal cuya pena no sea superior a cinco años, si él pide disculpas y se arrepiente del acto delictual, devuelve el dinero que se benefició de la extorsión sumado a una reparación económica, evidentemente, si la víctima quiere disculparlo, pues lo pensará. Yo tal vez le asesore que lo disculpe si hay un verdadero arrepentimiento, no hay ningún problema. Si no, el otro camino es evidentemente que responda con una pena privativa de libertad y lo que consecuentemente esto traiga. ¿Cuánto tiempo es la pena privativa serían? No le escuché la pregunta. ¿Cuánto tiempo es la pena privativa de libertad? Bueno, estamos hablando de una pena de hasta dos años. Entonces, es una situación bastante compleja. A ver, usted me habla de la denuncia de extorsión, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ya, no, es una pena de tres a cinco años que tendría el sujeto. Entonces, la situación ahí se le va a complicar lo mejor que puede hacer es llegar a una conciliación. Esta oficina es amplia, no tenemos ningún problema, no nos ensañamos contra ninguna persona por acto delictual que cometa el que sea. Sin embargo, en la medida de lo que la víctima permita, se le puede atender, recibir las disculpas, su arrepentimiento y será un gusto en ese sentido dar por sanada la situación. Vamos a tratar de avanzar en los otros temas porque es un lujo tenerlos aquí invitados digitalmente. Esta pregunta es para el doctor Luis Hernández Bisueta. Ahora se ha activado el asunto de Pepe Tola y él está sentenciado pero hay una presión mediática. ¿Cuál es el camino que le queda a Pepe Tola, doctor? Buenas noches. Bueno, sí, Emilio, un saludo para Juan también. Bueno, evidentemente es un tema que hay que tratarlo con pinzas porque es un tema que trata sobre un delito sexual, que son delitos reservados, que se manejan de manera reservada. Tengo entendido que en el caso del señor en mención, el señor ha sido sentenciado, no sé si ya está ejecutoriada la sentencia, tenemos conocimiento que no se encuentra aquí en el país y lo que le quedaría, lo que le quedaría porque no he ahondado mucho en el proceso sería un recurso de revisión. ¿Qué nos establece el tema del recurso de revisión? Que él tendría que proporcionar una prueba nueva, ¿verdad? Para que se pueda admitir este recurso. ¿Pero es legal tratar de llamar la atención del presidente y del Estado ecuatoriano por medio de las redes sociales que maneja Pepe Tola? O sea, aquí no se trata de que sea legal o no, quizás él es la salida que él le quiere buscar a su problema, pero eso ya se lo manejaría más como un populismo penal porque las redes sociales, los medios de comunicación no son los competentes para tratar el tema, sino para eso están los huesos. También quería aprovechar que los tenía a los dos porque es de conocimiento público un problema que yo tuve con un reportero y quería saber si ya llegó la notificación o cómo va el proceso porque están haciendo prácticamente un circo de toda esta situación dándole muchas largas, no sé cuándo ya nos llega en tal caso la notificación. Al respecto del problema que se suscitó entre Emilio y un presentador de otro programa de parándula, a usted creo que no le llegaba ninguna notificación porque sé que usted sería el denunciado. Si a usted le llega una notificación en el momento que le llegue la notificación usted buscará a los abogados que usted desea que lo defienda pero la notificación tiene que ser entregada de forma personal a algún medio en el que usted tenga acceso que ellos tengan acceso y en ese momento cuando a usted les notifiquen de una denuncia usted va y busca a los abogados que quieren que usted desea que le defiendan fíjense lo correspondiente y arrancan con el proceso de la defensa. Mientras tanto cuando usted no tiene abogados autorizados dentro de ningún proceso entonces no le va a llegar una notificación a ningún casillero. Usted espere tranquilo que esta persona ponga la denuncia de ponerla y como ya lo dije anteriormente luego tendrá que llegar un citador o un policía de alguna manera hacerle llegar esa notificación a usted y ahí usted Emilio puede defenderse con los abogados que usted requiera en ese momento que ejerce la defensa. Así es doctor vamos a tratar de presentarnos en la primera notificación que tengamos y seguramente escogerá los mejores que son el doctor Luis Hernández Bisueta y el doctor Emerson Calderón que también pues nos están ayudando en los temas de farándula de situaciones que se han dado en el medio la última pregunta para los dos es Verónica Saltos quien está activando de nuevo el proceso legal que tiene en contra de Santiago justamente podría volver a hacerlo podría realmente ella obtener justicia después de haber sido expuesta en las redes y en el programa con un video que supuestamente ella dice que ha sido víctima de una violación bueno con respecto al tema de la señorita Saltos Emilio es importante aclarar de que al momento en que uno presenta una denuncia se apertura una investigación previa verdad esa investigación previa sigue su curso lo que tendría que hacer ella es impulsarla para que de considerarlo la fiscalía y ella aportar con elementos para para que puedan existir elementos suficientes de convicción para que la fiscalía formule cargos en contra del denunciado ella tiene total potestad para impulsar el tema de la investigación previa listo doctor también hay un tema justamente en la farándula hoy por hoy se presentan ciertas situaciones donde se dicen palabras de más injurias calumnias las personas naturales y también las personas públicas pueden tomar acciones legales cuando otras personas por ejemplo en mi caso este programa se dedica a desprestigiar a calumniar y también a lanzar injurias en contra de mi trabajo en contra de lo que represento se meten con mi familia ¿hay algún tipo de acción legal para esto? Bueno una aclaración importante la persona natural la persona natural entiende el pensamiento de persona pública persona pública o persona privada como se puede entender en el contexto de la persona que tenga un programa o la persona una ama de casa que sea todos las personas naturales son titulares del derecho al buen nombre a la obra entre otros hay que ir al grito para diferenciar entre calumnia o entre una expresión de decreto y en ese sentido si se cumplen los parámetros legales por supuesto que hay acciones pero no hay que escoger prender el ventilador y arrojarle el lodo a ver a quien le caiga hay que hay que cumplir ciertos agotar ciertas circunstancias porque yo escucho cuando voy en las redes escucho abogados por ahí que créanme lo que a mí me da vergüenza como abogado sin embargo existe esa posibilidad fanfarronean medio por ahí firman y ya leen un artículo del código orgánico integral penal y ya fanfarronean creyéndose un roxín jaco unos doctrinarios de más alto nivel en materia penal pero no es así una cosa es fanfarronear y otra cosa es hacer en absoluto derecho entonces yo he escuchado abogados en algunos programas hablando de calumnia de impuria de calumnia de impuria situaciones tan sencillas no es así sin embargo ya dice que viene víctima si usted cree que es víctima de alguna impuria de alguna calumnia contra suya que afecta su buen nombre su programa su patrimonio incluso su reputación su familia pues busca al abogado que lleva los elementos con los que cuenta si usted dice que viene de otro programa pues los videos los mensajes los comentarios y el abogado que usted busque va a valorar aquellos elementos que se sabe de derecha sobre todo en materia penal va a determinar que tiene los elementos suficientes para accionar por supuesto que las hay y en ese camino tendrá que responder con pena privativa de libertad que va a todos los años incluso en el caso de calumnia o con una reparación integral en materia económica entonces por supuesto que no no hay no queda votada ahí la situación sino que evidentemente ¿cuáles son los elementos que vendría con sus respectivos abogados en el momento que usted crea por todo perdón que le interrumpa doctor ¿cuáles son los elementos doctor Luis Hernández que debería debería reunirse para ser considerado una calumnia o una injuria? Bueno evidentemente como ya lo aclaró el doctor Calderón hay que cumplir ciertos parámetros y diferenciar entre calumnia y proferir expresiones de descrédito y de zorra en contra de una persona por ejemplo que venga una persona y le diga otra eres un ladrón es la falsa imputación de un delito siempre y cuando a la persona a la que se lo digan no haya cometido ese delito ¿verdad? Ese sería el tema de la calumnia a diferencia de proferir expresiones y descrédito de descrédito y de zorra en contra de una persona o también por ejemplo robar publicidad o ser un estafador o vender pruebas COVID falsas eso es esa es la falsa imputación de un delito listo doctores muchas gracias por la entrevista y seguramente estaré en su despacho en estos días si es que las personas que voy a nombrar a continuación no justifican o en este caso no dan unas disculpas públicas al programa al canal y en este caso a mi persona me refiero al señor Mauricio Altamirano y al señor Santiago Castro quienes en su programa se dedicaron a denigrar mi trabajo nos vamos al corte y regresamos con más del show de las 7 muchas gracias y en que redes sociales los pueden ubicar mis queridos doctores muchas gracias Emilio Juan por la invitación reiterando siempre que la puerta de nuestra oficina el estudio jurídico está abierta para acceder si usted cree que es víctima de un delito tenemos aquí estos abogados que le pueden servir también usted puede buscar abogados como usted se crea cómodo me encuentra a mí en la red social facebook Emerson Calderón Córdoba siempre a la orden doctor Luis Hernández de igual manera Emilio reiterando el tema de la de la invitación un agradecimiento al público me pueden encontrar a mí en instagram como arroba Luis Hernández Bisueta y de igual manera en facebook Luis Hernández Bisueta listo nos vamos a un corte con el show de las 7 quiere saber más de farándula entretenimiento no se despegue la señal porque Juan Lumbano se viene con una exclusiva ya volvemos Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario Enmueblerías Palito somos excelencia en muebles desde 1958 salas comedores dormitorios complementos crédito directo sin entrada sin garante solo con tu cédula hasta 30 meses plazo 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito y diferido a 12 meses sin intereses 25% de descuento en pagos en efectivo los muebles que te mereces están aquí 5 locales para ti Gómez Rendón y la 16 Alborada primera etapa diagonal a superéxito Baquerizo Moreno Baquerizo Moreno y Junín Mole El Fortín Río Centro Sur activa tu crédito ahora llamando o mensajeando al 098 6644234 Mueblerías Palito excelencia en muebles MEC innovador sistema de médicos en casa que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias urgencias y consultas médicas además te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas llamando al 371-3242 para más información visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa porque tú te preocupas por los tuyos nosotros también he notado que te masturbas en el baño ¿quieres hablar de eso? brother una gurú del sexo eso debe ser genial créeme no te gustaría comencemos con el recuerdo de tu primera erección piénsalo es una gran oportunidad para hablar de lo que nadie habla es verdad todo el mundo está pensando en comer a punto de comer o comiendo ya la sociedad lo necesita yo me encargo de los expertos y tú de los que se atreven hola soy mi infómana y yo no puedo dejar de jalarme el ganso soy vegetariana por debajo lo que quiero es tener un tamaño normal nadie puede negar su naturaleza sexual es un programa fresco sincero sin tabú y sin censura todos los viernes de 8 a 9 de la noche por tu canal tv digital fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario y seguimos en el show de las 7 el show que a usted le gusta porque le informamos lo entretenemos y sobre todo lo divertimos hoy verónica salto está en unos trámites legal no está ver hoy pero estamos los dos está su puestita guardado aquí a la vero así es y estamos respondiendo todos los mensajes muchas gracias por estar conectado estamos obviamente deseando que usted mañana esté en un programa especial que vamos a tener que no se lo puede perder porque nos vamos a ir con muchas noticias y muchas notas de farándula bueno ayer hubo un supuesto entierro ahora si vamos a tocar el tema un supuesto velorio no sé cómo llamarlo velorio sepulto entierro pero bueno resulta que a Ricardo Delgado seis personajes de la farándula se encargaron de sepultarlo entre comillas y hoy también en un acto público en este programa vamos a revivirlo vamos a revivirlo y usted está que cuenta las personas cuántas personas vamos entonces nombrar quién estuvo ahí o vemos el video primero veamos el video vemos el video primero póngale play y ahí los nombramos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Yo sé que en casa ustedes también Estaban contándolos, pero ahí falta También, bueno, vamos a nombrarlos Porque estaban ahí, era Mauricio Altamirano Era Santiago Castro Mayra Jaime Tabata Galvez Yomayra Ganchoso Y la sexta sería en este caso Aura Arce Aura Arce que también Hizo mofa o burla De este De este acto que yo principalmente Lo voy a rechazar Porque me parece muy de mal gusto Poner un féretro de niño Un féretro de un infante Para Entre comillas Hacer una especie De rito ¿Ya? Con las intenciones obviamente Terribles Que creo que Ricardo Delgado Está en su derecho a defenderse Y ya vamos a A poner lo que tiene que decir Que es terrible también Juan ¿Qué crees usted? Póngame la imagen producción Porque realmente Cuando yo vi esa imagen Ayer en redes O sea Yo creo que todos Los que estamos quizás En el medio Estamos predispuestos A poder A prestarnos al show Valga la redundancia Pero yo creo que aquí Fuimos un poquito más allá Porque yo veo esa imagen Veo a una mujer embarazada Como es Mayra Jaime Veo un féretro De niño al lado Créanme que yo leí Muchos comentarios Y en muchos de esos comentarios A pesar que la gente A veces responde O comenta tonterías La gente ayer fue como que Muy acertada Porque hay algo que existe Y es muy claro La ley de atracción No deberíamos estar haciendo Este tipo de shows Y más si tenemos A una persona embarazada En el set Yo creo que Este tipo de shows Armados así Tan drásticos Porque son como que Un poquito más Fuera de Sacados de una cabeza Esquizofrénica Yo creo que sale de la cabeza Directamente del señor Santiago Castro Santiago no te conozco Físicamente Quizás hemos compartido Algunos mensajes Pero creo que esta vez Si se te está lleno Un poquito la mano Quizás esas ideas Medias retorcidas Que estás exponiendo En redes No están bien Y yo creo que No te van a dejar Muy bien parado En un futuro Santiago Si tú estás haciendo Ya tienes un camino Abierto La brisa hace mucho tiempo En el medio Y tal Ya tienes bastante tiempo Y tal Pero yo creo que Vas a terminar mal Si seguimos Proyectándonos de esta manera Yo realmente Vi esa imagen Y no la conseguía Así es porque Inclusive alguien Que estaba Dentro de este grupo Más o menos Nos da la directriz De donde sale Esta idea Tan macabra Que rechazamos En este programa Póngale play Porque el Cuy Mauricio Altamirano Se pronuncia En el mismo programa Y lo contradice A Santiago Castro Activa la notificación Deje su comentario Y denle like Y vamos a ver la nota Según lo que él plantea En su fantasía De que de efecto Le pegaron Que es verdad Pero después Fue poner la denuncia Y según el peritaje Le dieron tres días De incapacidad Y por tres días De incapacidad Se inicia un proceso legal Para meter preso El señor Emilio Galarza Por eso del vendaje Por eso del vendaje Me parece Una reverenda estupidez Y exageración Que si bien es cierto En materia legal Ok Se podría considerar Porque él debe quedar Como víctima Para seguir un proceso Y demandarle Meterlo preso O sacarle plata Al demandado Pero eso De asumir Si me pegó aquí Porque aquí tengo El dolor de la bichectomía La cánula Que me metieron por acá Y todo Me parece una estupidez La verdad Cuando vi eso de ahí Me maté La risa Y digo Qué ridiculez Lo que estoy viendo Pero bueno Es parte del show El señor Ya expuso Ahora voy a exponerlo A ver Lo mío No quiero contar Me gusta andar en detalles Pero bueno Ya que el señor opina Voy a contar lo que pasó realmente Porque yo estuve allí Cuando a este señor le golpean Cuando a Tito lo golpean En el San Marino Él me llama Eran como cuatro y media A cinco de la tarde Me dice Me golpeó goxila Y me dice Me pegó justamente Donde me había hecho eso Y estoy que no aguanto el dolor Oh ya 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 Yo Nunca había estado metido En un pito así De verdad que le golpeen En ese rato Le digo Y estaba llorando Le digo Me dice ¿Qué hago? Le digo Déjame llamar al abogado Para saber qué hacer Porque no sé Lo llamo al abogado Le digo abogado Le pegaron a Tito Goxila le pegó En el San Marino Me dice ¿Quién es Goxila? ¿Quién es ese monstruo? Entonces Le digo Es el payaso ese que sale En el show de las siete Ah ok Dice ¿Dónde está Tito? Le digo Está en el San Marino Me dice Santiago venga a verme Le digo No puedo Porque estoy ahorita En el canal Y estoy terminando de armar la pauta Le digo Entonces Por eso le dije al abogado El abogado me dice ¿Sabes qué? Dile a Tito Que vaya en este momento Y que se vaya a la fiscalía Que queda en el modelo Y que le hagan un examen Porque para poner una denuncia Cuando es golpe Primero tienen que hacer Tu examen médico Correcto Llegó allá Según lo que él plantea Bueno Voy a concordar En este caso Con Mauricio A pesar de que Fuimos mejores amigos En la universidad Hoy estamos distanciados Por ciertas cosas Que de repente No le gustaron Comentarios O opiniones Que tú también has dicho Y que yo Obviamente He tenido Que asumir Y que no por eso Me voy a pelear Pero dices Que fue un show Me parece bien Que lo aceptes Porque sí fue un show Y es un show Lo que está inventando Este señor Lastimosamente dice Que él estuvo ahí Usted no estuvo ahí señor Yo tengo un testigo Y es Juan Lumbano Que sí estuvo En ese lugar ¿Usted vio A Santiago Castro ahí? Mira Emilio Yo pienso Y concuerdo Con el señor Mauricio Altamirano Yo creo que él conoce A muchas personas A muchos personajes Del medio Y ese sin duda Es también el señor En cuestión Que dijo Que ha estado ahí En los hechos Yo no quería Meterme en el problema Y no quiero hacerlo Hasta el momento Pero yo estuve En ese momento Cuando pasó Lo que pasó Yo vi Cuál fue La fuerza Del supuesto Golpe Del supuesto Agresión Que tuvo Corlaf El señor Tito Coronel Realmente yo no creo Que ese golpe Haya sido para tanto No justifico A Emilio Yo a Emilio Lo conozco Hace poquísimo tiempo Yo realmente A pesar de que me vean Una persona nueva Un rostro nuevo Yo no me caso Con nadie Señores Yo no estoy Parcializado Con nadie A Tito lo escribo A Tito Con Tito con versos Si yo lo veo Lo saludo Si yo veo a Santiago En el momento Yo lo saludo Porque yo no soy De ese tipo De personas De estar dañando La integridad De las personas O estar deshonrándolas Ni peor En un medio Público Yo si considero Que fue una exageración Tito Y yo te lo Te lo digo ahora Realmente Creo que llevaste Las cosas un poquito Más allá Yo estuve en ese momento Y tu me gritaste En pleno centro comercial En San Marino Específicamente Me gritaste Juan Lumbano Tu estas de testigo De lo que paso Y si Efectivamente Yo estoy de testigo De lo que paso Yo vi Lo que Me tocó mirar Como así Como el resto de personas Que estaban alrededor Del centro comercial Que se alarmaron Al ver este tipo De gritos De insultos Realmente yo no sabía Donde meter la cabeza Yo quería irme En ese momento No quería que me metan En ningún problema Y pues Nada Yo si considero Que eso fue una exageración He leído Y tengo amigos Yo me voy a hacer Una cirugía Próximamente Y no creo No considero Que después de cuatro meses De haber Haberte intervenido Con una cánula O sea lo que sea Si te hayan abierto Que tengas que usarte Una Una faja Nuevamente Después de tanto tiempo Eso no es así Tito Realmente si querían Armar un Un show Lo hubiesen estructurado De una mejor manera Yo creo que no les dio El tiempo Para poder estructurarlo De manera correcta O congruente Consecuente Con lo que sucedió Si pienso Que lo que dice El señor Mauricio El Tamirano Está en lo correcto Yo creo que Fue una exageración No vamos a seguir Hablando del tema Es la primera vez Que me refiero al tema Y la última Usted es pieza clave Porque va a ser llamado Como testigo En el supuesto proceso Así lo vamos a dejar Pero toda acción Causa una reacción Señores Y vamos a ver Cuál fue la reacción De Ricardo Delgado Pero después de este corte No se mueva Manténgase al tanto Que ya volvemos Con más Del show de la 7 Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Gracias por ver el video Hola amigos Soy el doctor Darwin Vargas Bienvenidos a Mundo Animal Un programa enfocado A la atención integral De sus mascotas Trataremos sobre sus cuidados Alimentación Enfernoidades más comunes Diagnósticos y tratamientos Eso y más Aquí en Mundo Animal También tendremos como invitados A expertos profesionales Que sumarán Para que sus mascotas Tengan la atención de calidad Que ellas necesitan Responderemos A sus preguntas Porque aquí en Mundo Animal Cuidamos de la salud Y el bienestar De sus mascotas Sintonícenos todos los jueves A las 9 de la mañana Por su canal TV Digital Todos teníamos un sueño de niño El mío era tener un programa De farándula Porque siempre me gustó el chisme ¿Cómo lo puedes lograr? Este sueño se puede hacer realidad En Canal TV Digital Donde tú podrás ser el dueño De tu programa ¿Quieres asesoría? Contáctanos ya Somos Canal TV Digital Oh yeah Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Y regresamos con el show de las 7 Porque ahora viene La descarga de Ricardo Delgado Quien obviamente va a tener que pelear Contra 6 personas Póngale play Y esta pelea de palabras Se pone muy intensa Activa la notificación Deje su comentario Y denle like No les da Y es por eso Que se encuentran En las ratoneras En donde están actualmente Pidiendo trabajo Y tratando de no morirse de hambre Porque la pandemia Los tiene muy golpeados ¿Verdad? Mira tú sabes Que necesitas trabajar Y a ti Te recalco el punto positivo Pídeles el doble Y si no te dan el doble O el triple Vete de ahí Vas a ver Cómo se queda sin trabajo Tabata Y Tabata Si se está muriendo del hambre Porque en el envío Que hicimos con Emilio Galarza Aparte de decirme De que Mi respeto para usted Ricardo Delgado Me dijo Que no hay trabajo Y esa era su única opción Te estás muriendo del hambre Señora por favor Vaya aunque sea A vender café con humas Pero salga adelante Sin ser un payasito más de la farándula Yo Mayra como siempre ¿Qué te vendes por la sechipapa? A mí me dijeron Sácame una prueba Yo no tengo necesidad de hacer lo que tú hiciste Con Héctor Vendiendo tu cuerpo y tu integridad Para poder escalar y tener una oportunidad en televisión Pero esas oportunidades las quemaste Por la persona tan fatal que eres Betada en Ecoavisa RTS Y ahora en Vito TV Incluso te votaron del programa online Y así vas y mientes Eres una mentirosa de peso Incluso escribiste a una página de fanáticos Pidiéndole que por favor borre el video Lo siento Yo digo la verdad Santiago ¿Vas moroso por la vida debiéndola a todo mundo? ¿Vives de una ratonera? No tienes nada Y nunca en la vida vas a progresar Por ser como eres Por ser una persona Tan fatal Tan venenosa Tan desleal Ni siquiera tus amigos Respetaste Y pregunta en cualquier producción de cualquier canal Nadie te quiere Al menos yo tengo amigos Tú no El Cuy Recalcaste ciertos puntos positivos Pero te voy a decir algo Eres un acosador Acosas a todos los jovencitos Que los ves simpáticos Y no que no nadie te gustaba Todos te gustaban Porque eres promiscuo Porque eres un acosador Y así lo veas como una payasada Porque así lo veías Eso es asqueroso ¿Saben cuál fue su único argumento y prueba? El video de Duplane El video que les voy a explicar Este video fue una grabación con el canal RTS Específicamente Bueno y justamente Como le decía Tras cámaras Mi querido Juan Esto es una muestra De que toda acción Causa una reacción Yo quisiera saber ¿Qué pasaría Si se encuentra Ricardo Delgado Con Santiago Castro En un centro comercial? No estoy insistiendo A la violencia Pero seguramente Le reclamaría Pues todo lo que Lo que se está diciendo Y lo que se está armando En torno a este Entierro O en torno a esta situación Donde lo sepultan Donde ponen una lengua Donde hacen tantas cosas En realidad Son seis contra uno No voy a hablar Acerca de las mujeres Porque no es mi estilo Ya Ricardo lo dijo Lo mencionó Cada cosa que se diga En este programa Es Sencillamente Responsabilidad De cada persona Que emite el comentario Yo lo voy a hacer De una manera responsable Creo Que debe parar Esta situación Ya ahora Han cruzado Una línea Que creo Que va más allá Del show Por boca de Mauricio Y por boca de otros Que estaban ahí Les gusta hacer figuretis Está bien Yo creo que Cada quien Quiere ganarse la vida Como puede Si ustedes creen Que la fama Es dinero O que la fama Da plata Están equivocados Lo que da plata Es monetizar Esos seguidores O monetizar Que la gente Te conozca En primer lugar Acá no hay gente famosa No estamos en Estados Unidos Ni estamos en Europa Estamos en Ecuador En un país En un país Que tiene pocos millones Habitantes Aquí hay gente Conocida y del medio Y que entre Entre la propia gente Del medio Se quiera destruir Esto lo esperaba De este personaje Cantinflesco Pero no De actrices De personas Que tienen un nombre Entre comillas Mauricio Tú dices que tienes Tantos años En los medios Y te prestas para esto Lo mismo En este caso De las otras personas Que intervinieron Y hay un director Que no voy a decir el nombre Pero también También puso Un poquito de sal A todo ese asunto De sepultar A Ricardo Delgado Juan Lumbano Bueno como lo dije Hace rato Ya lo expuse Ya saben Mi punto de vista Respecto al tema Del sepulcro Del señor Ricardo Delgado Yo creo que se unieron Todos los que estuvieron Ayer ahí Para sepultarlo Como lo dijeron Porque saben Que uno solo No va a poder Contra el señor Ricardo Él se ha caracterizado Quizás por arranchar Los pitos Eso sí No se lo quito Arrancha pito ajeno Para poder estar En el medio Para poder sonar Para que la gente Siga hablando De Ricardo Delgado Porque él no estalla En el medio Simplemente hace sus Apariciones en redes sociales Y eso es de donde Lo agarran en fragmentos Y sale en páginas De farándula Yo creo que Ellos sabían que uno solo No iba a poder destruirlo Y han de haber dicho ¿Sabes qué? Vamos a reunirnos todos Vamos a hacer este show Vamos a armar esto Para generar Y lo vamos a enterrar Entre todos Cosa que así La unión hace la fuerza Eso es muy cierto Realmente Aunque yo creo que Eso fue simplemente Representativo El señor Ricardo Delgado Sigue vivo Y coleando ¿A usted le hubiera afectado Eso? Si le hubieran hecho eso No Porque yo El día de mañana Hasta a mí me van a hacer eso No sé No sé Si lo hacen O ya que nos metan Al caldero otra vez No sé señor Pero ya sé Ya sé que estamos En el caldero Pero Bueno eso siempre dicen Le cuento que ya estamos saliendo De ese caldero Señora Espero que en los próximos días Podamos entablar una conversación Hermana Yo creo Yo creo que debemos De tener una entrevista Un poco más profunda Para que usted nos explique Todas estas terminologías Que mucha gente Que nos está viendo A lo mejor No la entiende Porque Si es un poco complicado Tratar de De absorber Esos conocimientos De caldero Y todo eso Así que Quiero que usted Se ponga pues A la orden Traiga su caldero Y todas esas cosas Para ver de qué es lo que estamos hablando Ahora nos vamos rápidamente A una buena noticia Y es que algunos artistas Se están uniendo A favor De una buena causa Y es que El actor Muy conocido David Reynoso Pues ahora Se lanza con una ayuda solidaria Para el fallecido actor Tyron Póngale play Comentamos Dele like Y active las notificaciones O la campana Como usted quiera Ya volvemos Yo soy David Reynoso Y estoy aquí Junto a Cristina Hermana de Tyron Todos sabemos Lo que hemos trabajado Con Tyron Ha sido un excelente compañero Nos ha sacado Muchas sonrisas En el momento Pero ya no está con nosotros Y necesitamos ayuda Para obviamente Algunos trámites Que no está aquí En el Ecuador Necesitamos Obviamente Hacer unos trámites legales Para que él tenga Un entierro Y eso Puede ser Con traído Tenemos aquí Este número de cuentas Para que nos colabore Estamos haciendo De muchos actores Para ayudar A un ecuatoriano Así que Los esperamos Muchas gracias Esto si es de aplaudir David Reynoso Y todos los que se están uniendo Y nosotros también Nos vamos a unir Porque no sé si tiene De repente La claqueta De la cuenta de ahorro O yo la voy a poner En la cuenta principal Del show de la 7 De Juan Lumbano Producción Producción Lo va a poner En unos momentos Muchas gracias Producción Y si efectivamente Me parece Una buena iniciativa Del señor David Reynoso Eso lo ha caracterizado A él toda la vida Una persona con buenos sentimientos Una persona humana Realmente Hace algún tiempo Yo tuve la oportunidad De poder entrevistarlo Vía online Y le agradezco muchísimo Al señor Por su apoyo Y no esperaba menos de él Realmente Me parte el corazón Saber que el señor Tyron Aún No puede recibir Esa Esa cristiana sepultura Porque todavía no la han enterrado Me dices No todavía no Entonces si me parece Un poquito Como que ya Ya es el momento Deberíamos nosotros También hacer fuerza Unir fuerza Como hacemos Unimos fuerzas Para enterrar a un personaje También deberíamos unirnos Para hacer cosas positivas Ahí está Contribuyente Al Banco del Austro La cuenta de ahorro El 090 9144779 A nombre de la señora Olga del Carmen Naranjo Parral Es familiar De el hoy Desaparecido ya Actor Tyron Así es Las condolencias Para toda su familia Realmente espero que puedan Llegar a la meta Y puedan recaudar Todos los fondos necesarios Así es Toda esa Toda esa Todos esos gastos Todo ese dinero Que se gastó Vaya la redundancia En este En este show En este En este cajón de bebé Hubieran mejor Reunido Entre todos Y darle Una ayuda solidaria A este actor Que lastimosamente Muere sin estatua Y lo digo así Crudamente Para que nos demos cuenta Que hoy estamos Y mañana no estamos Y que si no monetizamos Mira Él no ha tenido Sus recursos No ha tenido unos ahorros Y los ahorros Son tan importantes Para las enfermedades Para este tipo De situaciones Donde La familia Tiene que correr El show de las 7 TV Digital Se va a hacer presente Así es Porque a lo mejor No tenemos Grandezas Grandezas Pero si tenemos Un gran corazón Nos vamos A un A un corte No Ya nos vamos Bueno El tiempo Se va volando Realmente Cuando hablamos De temas así Que a nosotros Nos encienden Realmente Muchísimas gracias Hoy por habernos visto Ya saben Pueden seguirme En mis redes sociales Como Juan Lumbano Y al señor Emilio Galarza En Arroba Emilio Galarza Z Por si acaso Tengo privado Mi perfil No estoy aceptando Es que no estoy Aceptando Cualquier invitación Porque siempre Pues Obviamente Usted sabe Que hay personas Y haters Que hasta aquí Ahora mismo Nos están viendo Que se quedan Todo el programa Solamente para criticar Y síganos En las redes sociales De TV Digital Arroba TV Digital Ya saben Pueden seguirnos Y pueden pautar También por ese medio Muchas gracias Con nosotros Será hasta el día de mañana Así es Ya saben 0984689912 Lo mejor En pruebas COVID Con certificado Para poder viajar Al extranjero El laboratorio Que da estos certificados Es ServiSalud Autorizado por El Ministerio de Salud Pública Nos vemos Chau 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 Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Alquilamos Estudios de grabación por hora Con equipos de última tecnología De acuerdo a lo que requiera tu producción Cámaras HD Luces profesionales Micrófonos inalámbricos Consola de audio Creemos en tu proyecto Porque lo consideramos nuestro ¿Qué esperas Para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros Lo que importa Es tu idea Y por eso Queremos realizarla Vamos a hacerla juntos Porque los hinchas de Barcelona No son solo adultos Este espacio está dedicado A los más pequeños Que alientan Cada partido del ídolo Porque nosotros También sufrimos Por la camiseta Bienvenidos a Barce Kids Un programa para los pequeños Barcelonistas de la casa Con nosotros Conocerás más de cerca A tus ídolos favoritos Del equipo más grande del Ecuador Y también de nosotros Las futuras promesas del ídolo Conocerás a las futuras promesas del ídolo Y su desarrollo Y esto es ¡Vaite Kids! ¡Vaite Kids! Gracias por ver el video Gracias por ver el video